Que horas son mi corazón, te lo dije en un minuto Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus Me gustas tú, me gustas tú Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta venear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus Que voy a hacer, yo me sé, 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 que voy a hacer, yo me Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio Chico Momma was queen of the mongo Papa was king of the congo Deep down in the jungle I start banging my first bongo Every monkey like to be In my place instead of me Cause I'm the king of bongo Baby I'm the king of bongo I went to the big town Where there is a lot of sound From the jungle to the city Looking for a bigger crown So I play my bogey For the people of big city But they don't go crazy When I bang it on my bogey I'm the king of the bongo King of the bongo Hear me when I come baby King of the bongo King of the bongo Nobody like to be In my place instead of me Cause nobody go crazy When I bang it on my bogey I'm the king without a crown Hanging loose in a big town But I'm the king of bongo Baby I'm the king of bongo King of the bongo King of the bongo Hear me when I come baby King of the bongo King of the bongo Hear me when I come They say that I'm a clown Making too much dirty sound They say there is no place For little monkey in this town Nobody like to be In my place instead of me Cause nobody go crazy When I'm bang it on my bogey I'm the king of the bongo King of the bongo Hear me when I come baby King of the bongo King of the bongo King of the bongo Hear me when I come Banging on my bongo All that swing belongs to me I'm so happy There's nobody in my place Instead of me I'm a king without a crown Hanging loose in a big town I'm the king of bongo Baby I'm the king of bongo King of the bongo King of the bongo Hear me when I come baby King of the bongo King of the bongo Hear me when I come Mama was queen of the mambo Papa was king of the congo Deep down in the jungle Last I banged in my first bongo Every monkey like to be In my place instead of me Cause I'm the king of bongo Baby I'm the king of bongo Hear me when I come Hear me when I come baby Hear me when I come 婚 And I come And metal